¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Hoy os traigo algo que me habéis pedido mucho en los comentarios, que son cositas para comer en Halloween. Traigo algunas ideas que son mías y también algunas ideas que he encontrado por internet, especialmente en Pinterest, donde podéis encontrar muchas más ideas si estas os saben a poco. Hay muchísimas cosas que veis en este vídeo, así que no me entretengo nada. Vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Al lío! Para la primera idea vamos a necesitar galletitas saladas en forma de palo, chocolate blanco, mininube y papel de horno. Y lo primero que vamos a hacer es derretir en el microondas el chocolate blanco a potencia baja para que no se nos queme. Mientras hacemos esto, vamos a partir las galletitas saladas por la mitad y a clavar en cada punta una mininube. Yo uso las mininubas blancas porque luego son más fáciles de cubrir con el chocolate. Haced tantas como queráis. Y cuando las tengamos listas, cogemos el chocolate, lo mezclamos bien para que no quede en gruma y lo que vamos a hacer es simplemente coger una galletita salada, cubrirla por completo de chocolate y colocarla sobre un plato con papel de horno. El papel de horno es para que el chocolate no se nos quede pegado y luego sea muy fácil de despegar. Estos snacks están deliciosos. Cuando hayamos hecho todos los que queramos, lo metemos en el frigorífico durante unos 15 o 20 minutos para que el chocolate endurezca. Después estará así. Y ya solo tendremos que despegarlo, que va a ser muy fácil, y ponerlo en un platito que nos guste. Si queréis podéis quitar el chocolate que ha sobrado para que la forma del hueso se vea mejor. Y ya está. Es un aperitivo delicioso. Me encanta. La combinación dulce y salado es que me vuelve loca. Para la siguiente idea vamos a necesitar jeringa, un refresco claro, un licor o zumo oscuro y lo que vamos a hacer es poner la base del refresco claro e ir añadiendo el refresco de color rojo hasta que nos guste el resultado. Ya solo nos queda rellenar la jeringa. Y podéis usar refresco si es para niños o si queréis cualquier bebida con un poquito de alcohol para los mayores. En un bol vamos a colocar hielo y vamos a poner nuestros chupitos en jeringuilla. El resultado me parece súper divertido. La siguiente idea es muy, muy, muy fácil y solo vamos a necesitar unos donuts, colocarles en el centro unos dientes de vampiro y a modo de ojito unas chispas de chocolate. Y ya está, donuts vampiros para melandar. Esta idea me parece tan fácil, tan fácil, tan fácil que es un delito no hacerla. Y además está muy buena. Para la siguiente idea vamos a necesitar papel de seda o papel china blanco, un chupachú, un rotulador, tijera y cordón finito. Y lo que vamos a hacer es cortar tres cuadraditos de papel china y envolver el chupachú. Le ponemos una tirita de cordón alrededor. Y con el rotulador negro le vamos a añadir unos ojos. Y ya está, ya tenemos un fantasma. Me parece muy original. Las dos próximas ideas son para darle un poquito de vida a nuestras bebidas de Halloween. Y para ello lo único que vamos a necesitar es poner agua en una cubitera dejando el cubito de al lado vacío. Ahora vamos a coger estas gominolas que parecen gusanos y solo vamos a meter la mitad dentro del agua. Si queréis podéis añadir cualquier otro tipo de decoración de Halloween, pero a mí me gusta solo con los gusanos. Esto lo vamos a llevar al congelador durante unas tres o cuatro horas para que se quede perfectamente duro. Así. Y ya solo tenemos que añadirlo a nuestras bebidas de Halloween para darle un toque diferente. Parece enteramente que hay un gusano dentro de la copa. Para la última idea vamos a coger un guante y le vamos a dar la vuelta porque el mío tiene un poco de polvo de talco. Y lo vamos a rellenar de agua. Le hacemos un nudo y lo metemos en el congelador durante unas seis horas. A continuación quitamos el guante para quedarnos con una mano de hielo. Como yo soy muy impaciente he roto los dos dedos, pero no importa, me parece que también queda bastante original. Ya solo nos queda añadir nuestra bebida de Halloween. Y esto ya le da un toquecito un poco más fiestero a cualquier bebida que pongamos encima de la mesa. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sea así. No olvidéis darle dedito arriba, compartirlo en vuestras redes sociales, enseñárselo a vuestros amigos, y todas esas cosas que hacen que este vídeo llegue hasta más gente. Y si no estás suscrito, no te preocupes, pincha en este botón y pasa a ser parte de la familia de las florecillas de primavera. Como siempre digo y no me canso de recordarlo, abajo en la cajita de la descripción tenéis mis redes sociales para que estemos más en contacto y que si hacéis alguna de estas ideas que subáis una fotito y me etiquetéis que me hacéis muy feliz, súper feliz. Todas las ideas son deliciosas, todas me encantan, pero creo que tengo que hacer una mención especial a los huesos de chocolate blanco que, oh, Dios mío, madre mía, ¿cómo está eso? La mezcla de dulce y salado es que... de 10. Me voy, que este vídeo ha sido súper largo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. ¡Chau! ¡Chau!